Con el fin de devolver los servicios ambientales a tierras degradadas, el Programa de Compensación Ambiental por Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales promueve acciones de restauración, reforestación y mantenimiento de los ecosistemas. Tal es el caso del ejido Matanzas, ubicado en el municipio de Ojuelos, Jalisco, que ha recibido apoyos para restaurar sus terrenos. Su proyecto se integró con actividades de protección del área, obras para control de la erosión y captación de agua, reforestación, asesoría técnica, entre otras. Estas acciones fueron realizadas y concluidas satisfactoriamente. En 2021 fueron beneficiados con este tipo de apoyos, por lo que en la actualidad realizan acciones de protección de áreas que consiste en colocar cercos con postes de fierro, así como la apertura de brechas cortafuego, obras de restauración de suelos como barreras de piedra acomodada y terrazas individuales, adquisición de planta, reforestación y mantenimiento. Gracias a estos apoyos, además de los beneficios ambientales que se han recuperado, se generan empleos para las personas de la comunidad, lo que garantiza el bienestar social, económico y ambiental del ejido. Comisión Nacional Forestal Gobierno de México